Auguramos éxitos y que continúen tan positiva trayectoria. Inquietudes como las... 74, al personal docente, técnico, administrativo, a todo el alumnado, a los señores de la prensa, al señor comisario Bondino. Nuestros jóvenes deben estar preparados, capacitados, científica y tecnológicamente. Nuestra Escuela de Educación Técnica de Moisés Villa responde a la que a nivel comuna valoramos y continuaremos apoyando y estimulando como lo venimos haciendo también con éxitos a todos. Y ahora, permítanme... ...juntos a nosotros la ya tradicional Expoventa. En 1994 es un año muy especial para nuestro establecimiento educativo, pues recibirán sus títulos los alumnos de la primera promoción de técnicos mecánicos electricistas, o sea, técnicos electromecánicos. Con esto queda demostrado una vez más el permanente anhelo de engrandecimiento de nuestra escuela que debemos agradecerlo a toda la comunidad educativa, padres, alumnos y pueblo en general. Quiero mencionar el constante apoyo de la comuna local en el auspicio de esta Expoventa, que fuese declarado de interés comunal por medio de Ordenanza 403 del año 1993. A su vez, vaya nuestra bienvenida y agradecimiento a los expositores. Bueno, Pedro Balón, yo creo que es un éxito esta nueva Expoventa y esta es la cuarta edición, ¿verdad? La cuarta edición, exactamente. O sea, la cuarta edición consecutiva. Sí, hicimos el año 91, 92, 93 y esta es la cuarta. Estábamos hablando fuera de cámara y decíamos la importancia que tiene que una escuela técnica haga una convocatoria para toda una región, ¿no? Sí, sí, considero que sí. Y como todos los años, o sea, ahora es hoy posiblemente un poquito el clima, el día de lluvia que hubo, no fallaron algunos expositores que considero que vienen mañana, pero realmente es un éxito, sí. Es una convocatoria muy importante. Lo saco del tema de la Expoventa y hablo un poco de la escuela técnica. Es un poco el orgullo de Moisés Ville y de la región. ¿Salen los primeros egresados? Sí. Este año, como ya lo dije, sale la primera promoción de técnicos electromecánicos. ¿Son 11 en total? 11 chicos, sí. ¿Cuántos alumnos tienen en la actualidad? En este momento, 99 alumnos. Usted sabe que lo está viendo una gran región del departamento castellano, las colonias, San Cristóbal. Y hay mucha gente que ya dice, ¿qué hago con mi hijo el año que viene? ¿Está abierta la inscripción? ¿Cuándo pueden requerir detalles? ¿Cómo es la escuela de ustedes? Bueno, si realmente hay mucha gente que quiere saber qué hacer con sus hijos, tiene una opción importante que es la escuela técnica de Moisés Ville. Sí, ya está abierta la inscripción. Y quiero hacer una aclaración. La región en general nos conoce, porque nosotros tenemos alumnos de los pueblos vecinos, gran cantidad de chicos de los pueblos vecinos. Y la inscripción está abierta a partir del 1 de octubre, normalmente se abre la inscripción. Y en este momento tenemos la posibilidad de dos carreras para los chicos. Cuatro años como auxiliares técnicos en tornería o en electricidad. Y si no, seis años después del ciclo básico. Seis años como para recibirse técnicos electromecánicos. Trabajan ya para la quinta expoventa. Y ya después de mañana, el lunes empezaremos que sí. Gracias, Pedro, y suerte. No, gracias a ustedes por venir acá y darnos a nosotros la importancia de que corresponde esto para nosotros. Gracias. Estamos con la vicepresidenta de la comuna de Moisés Ville. Hoy le tocó hablar ante su comunidad en reemplazo de don Luis Estras, que, bueno, no ha podido estar presente en el acto inaugural. Y ha formulado una convocatoria para que la región nos conozca, ¿no? ¿Qué importante es utilizar este medio de la televisión para decirle lo que ustedes hacen? Bueno, considero que Moisés Ville, por tratarse de una comunidad pequeña de alrededor de 3.000 habitantes, está dando muestras de trabajo coherente, de dedicación, de pujanza, y por sobre todo mucha responsabilidad en todo lo que se está haciendo. Desde la comuna se fomenta lo máximo que se puede para microemprendimientos. Nosotros invitamos a la población que se acerque con iniciativas, con ideas, sugiriendo cosas, quizás se puedan hacer más cosas. Bueno, pienso que entre todos se puede lograr eso. Así es. Y una convocatoria que hace una escuela técnica donde se capacita nuestra juventud, ¿no? Eso es sumamente valioso. Y la verdad que es un orgullo para nosotros lo que hace la Escuela de Educación Técnica, preparando a jóvenes que van a tener una salida laboral seguramente. Aprovechando su presencia que a través de este canal regional, sabemos que este mes de noviembre los sorprende a ustedes en el hospital, en el Sanco, con etapas de mejoras, de refacciones. ¿Se va a inaugurar esto en el mes de noviembre? Sí. Cada año estamos inaugurando alguna obra y en este mes de noviembre finalizamos el cierre de 27 metros de galerías que protegen y mejoran el ambiente hospitalario. Y también vamos a inaugurar en este mes de noviembre el cable color que nos cedió el cable visión de Raquel. Así es. Así que llegará la televisión ayer. Ha llegado la televisión al hospital. Lo agradecemos muchísimo. Ya aprovecho esta oportunidad para hacerlo desde aquí. A la gente de Raquel que se ha ocupado de esto. Beneficiando a la población del hospital que realmente disfruta muchísimo tener entretenimiento desde la mañana hasta la noche. Muy bien. Muchas gracias a la vicepresidente comunal de Moisés Villa. Gracias a usted. Muy amable. Gracias. 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 Gracias.